¿Tendremos tierra sin agricultores? No, yo no creo que tengamos tierra sin agricultores porque nosotros tenemos que desarrollarnos y es un problema elemental de supervivencia. Déjame decirte nada más que esto no es un problema solo de Cuba. Estamos analizando Cuba y tenemos que dedicarnos a Cuba. Por esto es un problema internacional. Toda esa migración que vemos de África a Europa, y otra de América Latina o de países de América Latina, Estados Unidos, tiene en un momento determinado la búsqueda de braceros y trabajadores para la agricultura, inclusive políticas incentivadas para que la gente vaya a la zona rural para trabajar. Es decir, le pagan más para que lo haga. Ahora, en el caso cubano tenemos que buscar nuestras propias, nuestras situaciones, con esta situación demográfica, hay países bloqueados, etc. Pero yo no creo que tengamos nunca tierras sin agricultores. Yo coincido con el profesor Juan Carlos y creo que, primero, porque hay voluntad política. En segundo lugar, porque además hay políticas ya diseñadas que en determinados territorios, a nivel local, han dado ya resultados positivos. Y se trata entonces de, tal vez, sistematizarlas, generalizarlas, aunque, por supuesto, tomando en cuenta las características con un enfoque territorial y local, como decíamos antes, sectorial también, lo que no excluye la necesaria intersectorialidad de la que antes estábamos hablando. Y, pero, remarco una vez más, tomando en cuenta la necesaria atención a las necesidades de esas poblaciones que reciben a partir de tomar en cuenta las características de esa población que es sujeto y objeto del desarrollo local y territorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!